Hola a todos, bienvenidas en mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre XRP y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre las últimas novedades que tenemos para el token y es que actualmente a pesar de que tenemos prácticamente recuperaciones en todo el mercado el token sigue cayendo un 2,8% bueno al fin y al cabo cuando cae el precio pues también le beneficia a la gente que quiera entrar dentro del token XRP y los que tenemos ya el token pues podemos acumular más cantidad a un precio menor obviamente las caídas no siempre son malas como digo hay que medirlas con buenos ojos y probablemente si seguimos con esta mini tendencia de recuperación si tenemos también el mercado a favor podríamos reconquistar el soporte en los 51 centavos os recuerdo que durante el día de ayer rompimos dicho soporte hemos estado lateralizando muy cerquita de él hasta romper el soporte y actualmente pues nos situamos en los 49 centavos aunque fijaros que está muy cerquita de esos 50 centavos tendríamos el soporte en los 47 ahí donde tenemos ese suelo fuerte para gráfico de Ripple XRP y como resistencia los 58 centavos casi bueno si 58 centavos y medio que por ahora pues la sensación que nos está dando es que no tenemos suficiente volumen entrante para poder arrancar y alejarnos de este soporte porque la verdad que estamos muy cerquita del soporte y bastante lejos de la resistencia y como digo pues el volumen no es que está yendo mal está yendo bien en las últimas horas pero es insuficiente para poder arrancar y ascender hasta esa resistencia o por lo menos ascender hasta la marca de los 53 centavos donde hemos estado pues lateralizando durante un par de días incluso varios días hemos estado en esos 53 pero por ahora vemos que el token sigue como digo lateralizando en los 49 cerquita de los 50 centavos así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias como siempre os voy a recordar el bono de los 10 euros que se va a regalar dentro de este exchange simplemente por realizar el registro con el link que te voy a estar dejando abajo en la descripción de este vídeo bueno más bien te voy a estar dejando el link del vídeo en el cual te explico paso a paso cómo conseguir estos 10 euros pero básicamente con registrarnos y verificar nuestros datos vamos a ganar 10 euros que se pueden retirar o también se pueden reinvertir y sacar más profit con esos 10 euros ahora bien vamos a arrancar con las últimas noticias antes de ver otra noticia que es importante en cuanto a la visibilidad del token porque es muy importante que el token se dé a conocer porque no todo el mundo se conoce el token XRP aunque parece mentira porque es un token que es bastante grande, bastante fuerte está en el puesto número 6 según datos de CoinMarketCap según la capitalización de mercado que estamos viendo pero como digo pues no todo el mundo a lo mejor habrá gente, mucha gente que no lo conozca solamente lo habrá escuchado habrá escuchado algo de él pero no lo conoce realmente y es que con esto también nos viene bien porque nos estamos dando a conocer como digo a esos inversionistas que no lo conocen al 100% y aquí como dice dice XRP romperá los 70 centavos luego de la demanda de Ripple de la SEC bueno esto ya sabéis que hay dos escenarios un escenario positivo y otro negativo obviamente si hay una derrota por parte de la SEC al token XRP el precio va a estar caído por debajo de los 48 centavos podría caer por debajo de los 48 centavos ahora bien si tenemos una ganancia o sea tenemos una victoria ante el caso de la SEC pues en ese caso 70 centavos creo para mi punto de vista luego claro esto no es un consejo financiero pero para mí es poco precio si nos quedamos en los 70 centavos se espera que el precio vaya a aumentar bastante más que alcanzar esos 70 centavos ya que actualmente estamos los 50 y con que ganemos 20 más pues me parece poco, poca ganancia para lo que es la noticia en sí porque va a tener una noticia boom y eso tendrá que hacer también una buena recuperación en el precio y bueno pues como sabéis el caso aún no tenemos fecha estimada bueno más o menos sabemos que de aquí a un par de meses según lo que nos había comentado el abogado y la jueza Torres que bueno pues se esperaba que había un fallo o que iba a haber un breito el día 31 de marzo que no ocurrió y por eso pues también hubo una pequeña liquidación y luego más adelante como dice The Alton pues dijo que podrían pasar dos meses hasta dos meses para que veamos ese veridicto y como digo pues esto todo depende de la resolución y dice La Ballinas creen que el rebote de la altcoin y la culminación exitosa del caso legal podría llevar su precio a los 70 centavos como digo podría ser que llegue a esos 70 centavos pero bajo mi punto de vista creo que va a llegar a bastante más pero lo digo porque porque el veridicto si es positivo es una resolución que llevamos detrás un montón de tiempo fijaros que lleva el caso dos años y me cuesta mucho pensar que solamente va a subir 20 centavos a partir del precio actual de hecho si nos fijamos en el máximo que hemos alcanzado hace unos días nos hemos quedado cerquita de los 60 centavos y sin que haya pues resolución por parte de la jueza por lo tanto pienso que es un precio para mi bajo bajo mi punto de vista es bajo pero bueno que también podría ser que sí que no se alcance mucho más aunque a largo plazo sí que debería haber una mejoría más notable en el precio ¿Qué más tenemos para el token? Pues fijaros que como hemos comentado anteriormente es muy importante la visibilidad la popularidad del token dice XRP entre el adquisito unidades más vistas en América del Norte y Oceanía perdón y aquí abajo pues tenemos el gráfico que este es un gráfico de CoinMarketCap aquí como lo veis ¿vale? y vemos que en Oceanía efectivamente el token XRP ocupa el puesto número 4 primero Bitcoin Shiba Inu Ethereum y XRP luego tenemos en América del Norte Bitcoin Shiba Inu igual el mismo orden el token de Shiba pues se encuentra actualmente fijaros con un 10,66% en América del Norte y en Oceanía un 11,45% quiere decir que el interés por el token está creciendo en Europa no en Europa tenemos primero Bitcoin Shiba Inu Ethereum Solana y luego Terra Classic ¿vale? esos son los primeros pero bueno como he dicho anteriormente cuanta más popularidad se le da al token mejor porque así se da a conocer a bastante más gente y podemos aumentar el precio del 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 criptoactivo XRP así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Chau